Bueno, la educación en Baja California no tiene buenas calificaciones. No, claro que no. Cambiando cada año de Secretario de Educación y sin un programa específico, no puede subir el nivel de los muchachos en las asignaturas como español y matemáticas. Tenemos un reporte especial aquí con nuestro compañero Roberto López. De acuerdo a un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 102 de un listado de 124 países en lo que corresponde en calidad en educación primaria. El Secretario de Educación en el Estado expresó que México ha sido víctima de sus propios éxitos. Avances que se han venido dando a través de la universalización académica. El sistema educativo mexicano es víctima de sus propios éxitos y lo mismo te diría Baja California. Logramos una universalización a partir de, podemos hablar desde los 60, 70, 80. Hemos ido avanzando y hemos logrado una universalización de la educación. Todos estos avances a lo largo del tiempo te mueven los indicadores, te mueven el desempeño. ¿Por qué? Porque les das oportunidad a más gente que pueda estudiar. En el caso específico de Baja California, dado que es la pregunta concreta, Baja California es parte de eso mismo. Nosotros no nada más logramos la obligatoriedad, sino la gratuidad también en educación media superior. En Baja California, al menos en educación secundaria, las principales debilidades se registran en las asignaturas de comunicación, lenguaje y matemáticas, ocupando la posición número 30 a nivel nacional. Entonces, definitivamente en lo que es educación secundaria, nuestros indicadores andan bajos aquí en Baja California, en donde lo que es comunicación y lenguaje, en donde lo que es matemáticas, pues estamos, si hablamos de un ranking en el lugar número 29, en el lugar número 30 a nivel nacional. Pero esto es derivado precisamente de la universalización que hemos hecho. Hay que trabajar las estrategias con secundarias, en donde lo que estamos buscando precisamente es trabajar más la parte psicopedagógica de matemáticas y de español. Finalmente expresó, se toman estrategias a través de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprovechamiento, así como el reforzamiento en asesorías par a par entre estudiantes con vistas a lo que será planeado 2017 a aplicarse en el mes de junio. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.